BATMAN ARKAM CITY I AM BATMAN VACIO No me llego a BATMAN ARKAM CITY ¿Qué es eso? Un 4? Venga, vale Llegará Buah, ya está aquí Bueno, a rapar tío hostias, ¿no? Tenéis que calmaros de una vez Si Spatman Spatman Ah, pues no es Spatman Si tenemos que lucharme, ¿aquesta? Oh Oh, toma, toma Y atacar Vale, tengo que esticción Uh, uh Oh, me he apagado Funciona igual que los otros Batman Es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte Que comencemos en Black Catwoman en comptes de comenzar con el Batman Y es un joc de Batman ¿La pistola no me ha pasado así? No Quita tus sucias zarpas de eso ahora No No Despierte, señor Wei Tenemos mucho de que hablar Strange No te saldrás con la tuya Ya lo he hecho Strange Soy Vicky Bale En directo desde Arkham City La polémica superprisión construida en el corazón de Gotham En unos momentos Bruce Wayne comparecerá en directo Para explicar su repentino interés por la política de Gotham El famoso Playboy millonario nunca se ha distinguido Multimillonario, Vicky Los millonarios están pasados de moda Millonarios Millonarios Fox también Supongo que se consideraba usted intocable Pues como puede ver Nadie es intocable Gracias Gracias Gotham Presos dentro de estos muros Los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la presión de Blackgate han sido trasladados a este centro ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? Claro, es muy insegur Cierra Arkham City Está fuera de control Cerrarla Antes de que acabe esta noche seré un héroe igual que tú Bueno, pues me encantas donde miran estos Rodeadle Arriba las manos a Wayne Tenemos a Wayne Incentivo y prestado ¿Y ahora por qué? ¿Por qué va a hacer a Wayne? ¿Qué? ¿Para dónde vamos? Para darle las gracias Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman Sí Y ahora que le tenemos El protocolo 10 ya puede empezar Será mi legado Un monumento a tu fracaso Worse Y si intentas detenerme Te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto Vale, que aquest sap que Bruce Wayne es el hombre Vale Sois míos, nuevos presos Permitidme que me presente Soy el profesor Hugo Strange Y estoy a cargo de las instalaciones Vale, o sea que el Batman volia tancar la instalación y la han fotut a dins Que forma de huir Bueno, huir Oh, cabrón Vale, vamos Estoy claro Qué diablos estás haciendo Uff 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 Bienvenido a... ¿Has matado a tu mayordomo? Y dentro vas a morir Pobre hombre Vas a ser mi esclavo Al suelo Ahora ¿A qué estás esperando, Wayne? Fila A, vamos Vale, vale Fila A Hola Eh, vale, vale, vale No, vim, no, vim Vale, vaig cap a la... Ah, mira, fila A ¿Qué has visto contra esta gente? Hola 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 Tranquil, tranquil Tranquil Oh Eh, Wayne Dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza Y yo pienso cobrar esa pasta Si, venga Ja ¿Trabajas para el pingüino? Bruce Wayne Te tengo en mi lista Piñao, piñao Ja, ja, ja Bang Bain Muévete preso Vale, eso pasa, chaval No te lo trinco ¿Qué? Bajad las armas El señor Wayne no causará problemas No, 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 no. No, 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 no He dicho que arriba! Venga, muy bien! Venga, mira tienes! Bienvenida al izquierdo, próximo muchacho! ¡Uhh! ¿Mita? ¡Cinguino! Vale, está! ¡A despertarse, Wayne! Sí, arribo y ya me... ya me volen pelar. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? ¡Cabepot! ¡Oh! ¿Te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno... Digamos que es una venganza a la antigua usanza. ¡Uff! Bueno, bé... M'estàs aquí donant toda la escena, ¿eh? ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡Pero que te ha roto la maldita mano! Y es que... ni así. Ahora si em... ...trenc de las esposas... ¡Ara! Aquí comence a... ... a repartir... ¡Ah! ¡Toma! No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más arriba. ¿Qué pasa chaval? Tengo que subir más arriba. Corre y saltar. Corre y saltar. Corre y saltar. Qué fácil, ¿no? Que ya puedo salir de la presencia. Creo que... Alfred, ¿tienes mi posición? Necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals. Estoy yendo hacia ella. Iba, corre y salta. Vale. Tiene una pica rara que caos. No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de Arkham City hasta que sepa que es. Eh, hay un tráquer de Batman. T Locada por 100 puntos. Ah, es Andrew Willis. ¡Dónde están! Es que no salen aquí, salen un poco de trastellano. Marchar o marcharé, pero... ¡Soy poderoso! Ya está. Me quedaban cagando. Me quedaban cagando. Me gustaría decir que le sorprenderá su propia fuerza. Puede acceder a todas las funciones del traje desde el monitor integrado en su brazo. No debería tener problemas para hacer uso de todos los recursos a su disposición. Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un Guardia Tiger. Voy a colarme sus comunicaciones. Bueno, ahora no lo he estado bien, pero he probado la señal. Y un coctuado a la señal. Ahora le dan aquí. Dos caras. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. ¡Ajá! Ve, planear. Salta desde la mesa para planear. Localiza y encuentra fútbol de dos caras. Bueno, eso está quedado mal. Bueno, pues anemos a planear. Sostener, planear. Y si no, yo soy el planeador, ¿no? Patada planeando. Oh, es muy fechoso, ¿no? ¡Murciélago está aquí! Vale. ¡Aquí hay alguien peleándose! Vale. Bueno, era aquí, ¿no? ¿Aquí hay alguien peleándose, o qué? ¿Alguien puede? Ya estamos ahí. ¡Shh! ¡Vale! ¡Ahí hay alguien en casa! ¡Aquí hay alguien en casa! ¡Tazo ciclónica, pues! ¿No? ¿No es para tu ir? ¡Demasiado tarde, payaso! ¡Aquí hay alguien en el juzgado que ya está en fin! ¡Qué lento eres, idiota! ¡Pues sí que está en B! ¡Mira qué caras! ¡El problema de sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto! ¡Miedo! ¡Así es como lo respetarán! ¡Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas! ¡Pero debemos ser justos! ¡Eres un bipolar! ¡Claro que sí! ¡A la mierda la justicia! ¡Mátala y todos nos temerán! ¿A quién? ¿Quién está tras la cortina? ¡Mira! ¡Mira! ¡Tú sí que sabes dejar a una chica colgada, Harry! ¡Eh! ¿Te has hecho unos retoques? ¡Esto sí que sabes dejar a una chica colgada! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡He sido una gatita muy mala! ¡Desátame! ¡No! ¡Es que es woman! a ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad este juzgado abre la sesión la clave es cargarse al matón de la pistola sin él, el resto de la sala no será un problema con balcambre eliminar silenciosamente golpe K o podéis iros ahora y os perseguiremos y os mataremos a todos pero no nos centremos en lo negativo vamos a divertirnos ¿qué diablos hace aquí? ¡qué haces aquí! vuestro amigo Batman ha llegado cogerle y rajarle dos detesto denegada con cual de los dos salgo de aquí con vida con ninguna con esta no con esta no voto por aplazar la ejecución si no necesitaba te la rescatés yo lo creía sola sin pistola sin pistola Hart qué pena esto va a doler dos pistolas es zorra creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas ¿cómo lo llevas Hart? ven con la gatita ¿nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? he pensado que necesitarías mi ayuda a serena tienes razón me he roto una uña ahí dentro muy gracias ¿y qué necesitas super detective? el protocolo 10 ¿qué sabes de eso? nunca lo he oído eso no es lo que quería hoy y de strange no me fío de él desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City se rumorea que trabaja para el joker y están planeando algo muy especial solo para ti a lo mejor eso es el protocolo 10 brilla, brilla, murciñaguito que dispara mira como mato a tu grandito que no ho veus, que no ho veus que no ho veus nos vemos pronto, Batman si, ya estaba la vida este sitio es peligroso me gusta ¿estás esperando un beso? era el joker aquí no estás a salvo nadie lo está nueve vidas ¿te acuerdas? y cuantas ligeras interno al joker tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó ah, vale detectando examinar completar la bala entró por esa ventana sí, ya lo he visto aquí me voy a tocar y ahora marcha la trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador al lado de una torre ¿qué es eso? ¿una torre? ¿una església o un...? ¿cómo no? me encanta eso del ganso, eh? ¿no? 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 no lo han tocado? no lo han tocado no lo han tocado no lo han ni tocado no lo han tocado no lo han tocado no lo han tocado no lo han tocado hasta estos pringados hasta estos pringados son más espabilados estos chicos te mantendrán entretenido si intenta algo raro matadle y marcha la tía atacar a unos matones armados de frente es un suicidio tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio uno por uno no te muevas Batman tú quédate ahí todo esto acabará bien ¿cómo que...? ¿dónde se ha venido? ¡se ha empujado! ¡se ha desaparecido! no saben dónde estoy bien mejor que sigan así ¡me va a pillar! tengo que estudiar la sala planear mis tácticas cuatro matones todos armados y dos rehenes estos tenemos que salir de aquí nos va a pillar Batman ¿me oyes? como intentas cogernos ¡esta gente morirá! eso no le detendrá tiene un rehen puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea y eliminarlo desde mí de cualquier parte mantén la calma sí, déjanos en paz y acercas a mí Batman tengo un rehen estás a salvo no haga ruido si me pongo detrás de esos dos sin que me vean podrá deludarnos de un solo juego como no te calles de una vez te mato yo mismo mantén la calma ¿puedes oírme? sal de aquí sal ahora mismo o esa zorra tendrá un agujero donde tenía la cabeza sí, déjanos en... todo saldrá bien espera aquí y no hagas ni un ruido ¿dónde está? ¿qué está pasando? ¡eh! ¡qué patán! ¡qué patán! acaba de ponerme más fácil que me acerque a él ¡je! ¡¿dónde está ahí?! ¡¿qué está pasando?! que gracia diga, ¿no? eliminación la sala ¡qué patán? ¿qué patán? o no la sala está asegurada ya estáis a salvo de salvo ¿Qué te equivocas? ¿Se pondrá bien? Eso creo. Ha recibido un buen golpe cuando ha entrado Harley Quinn. Deberíamos reunir a un equipo y contraatacar. Son demasiados agentes. Quédese aquí con los heridos. Hola. Gracias a Dios que estás aquí, Batman. Después de lo que pasó en el psiquiátrico, pensé que te buscarías un puesto más tranquilo. Sí, ya. Cuando Sharp cerró el psiquiátrico, resultó que no había mucho trabajo para un ex guardia de seguridad, que no logró impedir una puga en masa. Este es el único trabajo que me dan. Lo que pasó entonces no fue culpa tuya, Cash. ¿Qué hacía Harley Quinn por aquí? Esa loca ha entrado aquí de golpe hace un par de horas con el resto de estos idiotas. Se ha llevado algo escaleras arriba y luego ha volado las escaleras. Gracias. Lo comprobaré. Espera. Perdona. Batman se me olvidaba. Un par de ellos han cogido a una de las doctoras. Quinn ha dicho algo de que tenía que curar al Joker. Si está viva la encontraré. Tú concéntrate en asegurar esta iglesia. Debería manteneros a salvo. Entendido. Espero que encuentres a la doctora. Se llama Stacy Baker. Es una de las buenas. El disparo venía del campanario. Tengo que subir como sea. Ven, ven, ven. Eso es para salir a la cama caminando. Tengo que subir como sea. No, 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 no. Paso por aquí. Y ahora para aquí. Y ahora para aquí. Ahora me voy a ir a las escaleras. Capagulo el campanario. Ahí está el arma. Parece que está controlada a distancia por el Joker. Ahora. ¿Nemana la licha el arma o qué? Sí. ¿Nemana la licha el arma? ¡Oh! ¡Oh, mira, sí! Está bien fet, ¿eh? Perquè la posició dels monigots amb la TN fa que llibresi la cara. Ahora la ZR... ...més B. ¿Eh? Voy a ir a eso. ¡Aquí estás esperando! Los dos sabemos cómo va a acabar... ...la capeta. Alfred, he aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Sí, y el Jocs estaba esperando que yo surgís per petar lo del campanar. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Bueno, creo que por hoy ha sido suficiente. No está mal, no está mal, no está mal. Para ser la continuació del primer, vaig jugar el primer en la Play 3, que al final el Joker es transformava en un supermonstre, y se le fotía una pallissa y ya lo guayaba. Lo dejo aquí y seguiré el segundo episodio. Adiós. 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 Gracias.